¿Qué es Comodoro? Después también obviamente y es fundamental cuando uno piensa en alto rendimiento es el biotipo y luego la técnica y la táctica que eso es más maleable y es más fácil de poder armarlo, pero yo creo que la parte mental que tenga ese chico, ese joven es fundamental para el deporte y bueno, también ahí palo a palo está lo que es el biotipo. ¿Qué se siente ser campeón olímpico? Y la verdad que muchas cosas, primero se siente un orgullo inmenso, el poder cumplir tu sueño, lo que siempre esperaste, lo que siempre anhelaste y lo que por sobre todo trabajaste durante tantos años, durante tanto tiempo y poder concretarlo realmente te hace sentir muy satisfecho. Bueno, ¿cómo ha sido el año para vos? Bueno, puedo decir que más que positivo, realmente la medalla de plata ahora en Lima para mí fue el broche de este año, fue el objetivo principal y lo pudimos cumplir, así que no, más que agradecida por todo, una por el apoyo que tengo de un equipo que trabaja conmigo también, que la medalla es parte de ellos también y entonces hace como que valoremos mucho más el proceso que estamos haciendo también para llegar al máximo evento que va a ser el año que viene, estar clasificado para Tokio. Son la primera mujer en caso de conseguir el pasaje a Tokio en diputar cinco mundiales, perdón, cinco Juegos Olímpicos, ¿no? La primera mujer en la Argentina, ¿no? Es algo realmente grande, ¿no? Sí, sí, realmente uno viendo así para atrás y viendo todo lo que ha conseguido es algo fuerte, así que Dios quiera que pueda estar en Tokio y cumplir también esa hazaña, diríamos, y bueno, disfrutarlo, ¿no? También disfrutarlo lo más que pueda. ¿Es difícil conseguir la marca? No es tan difícil, la marca no es tan difícil, pero si bien no estoy como en una etapa de pileta de la mejor, es como que estoy muy afianzada con las aguas abiertas y de más resistencia, por ahí hay que activar mucho las fibras rápidas, que en mi caso, bueno, estaría costando un poco, pero no lo creo imposible tampoco, es algo que se puede trabajar y que podemos estar lo más cerca posible a finalizar este año. Me parece que el mensaje principal es por ahí poder contar un poco de la experiencia de uno, siempre hay muchas preguntas o sobre todo las más chicas tienen algunas preguntas de cómo entrenamos, de qué comemos, de cómo hacemos para ser leonas y esas cosas, es una fórmula mágica. Creo que si uno disfruta de lo que hace tiene muchísimas más chances en cualquier aspecto de la vida, ¿no? De lograr cosas importantes porque uno lo hace con gusto, lo hace con alegría, con energía, así que lo principal es eso. Y después, obviamente, hay compromiso, responsabilidad, disciplina que hay que tener, mucha perseverancia por momentos, pero lo principal es el disfrute, si uno no disfruta de lo que hace, es muy difícil.